Oooooookay. Hey Vsauce, this is Renich. No, no dice Renich here. ¿Nunca han visto Vsauce? No. Les recomiendo mucho. ¿Qué es? Es un canal de YouTube muy interesante, de ciencia. ¿Cómo se escribe B? Vsauce. Salsa B. Este, bueno pues ahora vamos a ver cómo se instala Plex en un servidor para que puedan ver sus videos favoritos, y su música, y todo lo que quieran. ¿Es un software o es un...? Plex es un software, vamos a ver, vamos a meternos a su página web. Este es Plex, ese es el logotipo de Plex. Y bueno, es un software que instalas, que puedes instalar en Linux, y te ayuda a organizar tu colección de videos. Si por ejemplo tienes películas comerciales, o que están registradas en IMDB, o en Anime Fanart, o en varios servicios ahí que soportan, ellos te bajan los metadatos, que los metadatos incluyen el póster, a veces hasta los subtítulos, la descripción, el director, los actores, los reviews, etc. Entonces está bastante interesante, además de que te deja accesar al servicio por medio de tus dispositivos móviles, si compras la aplicación, la cual creo que pagas dos dólares o tres dólares una vez en la vida y las puedes instalar en todas las aplicaciones que quieras. ¿Cómo se llaman? MDIs que quieras. Pero, ya no entendí, entonces Plex, ¿sí es open source o no? Tienen su repositorio de Git, y sí, sí es open source, pero no, no, como que no le tiran ellos mucho a promover su lado open source. O sea, ellos más bien te venden un servicio premium, en el cual te dan bastantes más beneficios, pero eso no quiere decir que no funciona, es gratuito el sistema, lo puedes acceder desde cualquier computadora gratis, y incluso la aplicación se instala gratis en cualquier televisión, bueno, en televisiones que lo soportan. Los que tienen webOS en su televisión, o que tienen Android, seguramente pueden instalar Plex. De hecho, no me ha tocado ver una de esas Smart TVs que no pueden instalar Plex hasta ahorita. Pero entonces sí puedes poner tú el servidor de Plex, por ejemplo. De eso se trata. Dicho de otra manera, Plex es un Netflix personal, tuyo, y tiene otra cosa muy interesante. Ellos se encargan del tunneling y todo, gratis, para, si quieres agregar amigos y compartirles alguna de tus librerías, vamos a decir que tienes tres librerías, los de videos familiares, la de películas y la de series, ¿no? Y quieres compartirle la de series, por ejemplo, a Patricio, o y la de películas a Sergio. Entonces, puedes hacerlo, tienes una sección muy sencilla para poder agregar, quitar, poner y todo, gente, ¿no? Y lo más divertido es que puedes, es como, en cierto sentido, es como el own cloud. Tú puedes desde fuera, por ejemplo, si estás de viaje, tienes tu celular, puedes decidir ver una película si tienes el internet necesario, para, puedes verla desde tu celular o desde tu tablet sin ningún problema. Si hay que hacer transcoding, se encarga del transcoding, etcétera, ¿no? Y otra cosa interesante, la versión Premium te deja hacer sincronizaciones, o sea, te deja descargar una película a tu celular, muy parecido a lo que los servicios de música de hoy en día, que le pones que te gusta y luego dices la lista que me gusta, que se descargue mi celular. Y algo así puedes hacer, y no nomás maneja videos, sino también audio. Puedes guardar tu colección de música, si tienes tus propias grabaciones, lo que sea que tengas, lo organizas y lo puedes escuchar, puedes acceder a ello desde donde quieras, ¿no? Y también, pues como ya les dije, puedes compartirlo a quien quieras. El rollo aquí es que puedes hacer, pues, ligas de amistad, ¿no? O sea, que tus compas que saben hacer esto también instalen, que tengan el internet adecuado y te puedes poner de acuerdo. Por ejemplo, oye, pues déjame ver tus películas si tú ves las mías, ¿no? O yo tengo varias series que, ya sea que las compres o que las descargues robadas o lo que sea que hagas, ¿no? Pues sí, es que eso es. Podemos decir piratería si quieren, pero es robar eso. Digo, también puedes poner todas tus series Creative Commons ahí, ¿no? Que hay muchas películas y series Creative Commons también por ahí, entonces no todo es piratería de lo que descargas de internet. No todo es robado. Y bueno, este, estos tipos de páginas de Open Source que tienen un enfoque de compra algo, nunca me han gustado mucho, la neta. Y ellos son muy así, ¿no? Desde el principio te están queriendo convencer de que compres algo y parece que no es gratis, te da la impresión de que no es gratis y que no es libre. Pero bueno, tienen, como ven, hasta para FreeBSD. Tienen Docker. Tienen varios NAS. Tienen un Docker también que puedes jalar nada más y echar a que funcione, ¿sí? Para NAS es diferente, los NAS son Network Attached Storage de varias marcas, te permiten, ya tienen, digamos, la preconfiguración para instalarlo ahí. Y bueno, también tienen Linux normalito, ¿no? Y le pones Linux, cuando le pones en Downloads, pues te das cuenta que tienen soporte para algunas versiones. Aquí no viene, pero el RPM funciona también en OpenSUSE. Tienen, este, hay archivos de configuración para OpenSUSE y todo. Está bien integrado. Entonces, bueno, ahorita no lo voy a descargar, lo que quiero mostrar es cómo instalarlo, pues, en un servidor. Entonces, vámonos a CloudSigma.com. Y aquí como me deja probar gratis, vamos a ponerle TryServer for free, for seven days. Ahí está. Me mandó a Washington DC. Yo aquí ya tengo mi cuenta de prueba, de hecho. Pero si le pones aquí nada más Sign In con Google Plus, ya puedes tener la cuenta gratis, ¿no? Yo abrí la mía ayer, creo. El lado gratis aquí nos permite nomás hacer un servidor pequeño, pero con ese tenemos. Siguiente. Le vamos a poner, pues, Fedora. 25. Exento es si no quieres actualizar tan seguido, o Debian también. Y, bueno, aquí se supone que puedo agregar mi llave SSH, pero no la voy a agregar. Le voy a poner Create. Bueno, mi password es Cloud2017 y mi usuario es CloudSigma. Y la IP es esta. Entonces, vamos a copiar esta. My server. Aquí le vamos a poner Plex nomás para identificarlo. Y, bueno, SSH CloudSigma. Arroba la IP. Sí, lo conocemos. Cloud2017. Ahora me está pidiendo que cambie el password. Entonces, mi password actual, Cloud2017. El nuevo va a ser un password de más de 8 caracteres. Porque si no, se queja Fedora. Y ya me desconectó. Entonces, ahora me tengo que volver a conectar. Utilizando el password que puse. Ahí está. Entonces. Lamentablemente tengo que usar sudo para hacerme root. Vamos a ponerle un password a root. Para no estar usando sudo. Entonces me voy a agregar mi usuario normal. Ahí. Y le cambiamos el password. Se queja porque no es de 8 caracteres. Pero no le hace. Y, bueno. Este. UserMod. Quiero que sea miembro del grupo de Will. Mi usuario normal. Y, bueno. Aparte de eso. ¿Qué es el grupo Will? El grupo Will es como el grupo de administradores. Por lo menos en Fedora. Creo que en Ubuntu también. Y en Debian. Y en todos. Sí. Yo me igual. Sí. W-H-E-N. Puedes usar sudo. Sí. Entonces, ahora voy a cambiar a hacer login con mi usuario. De hecho, voy a copiar mi llave. Para que no me esté pidiendo mi password todo el tiempo. Y vamos a ver si funcionó. Ah, no funcionó. Bueno. Me hago root de aquí. Este. Voy a borrar el usuario CloudSigma. Porque tiene un password muy público. Muy obvio. No quiero que lo tenga. No quiero siquiera tener ese usuario. Y tampoco me gusta que tenemos. En CloudSigma agregan en el. ¿Cómo se llama? En el sudoers.d. Por culpa de CloudInit. Agrega unas entradas medio feas. Ahí para sudo. Y pues las vamos a remover. Para que sí pida password cuando usa sudo. O lo que sea. Que son cosas muy feas ahí. Que de repente hacen. Bueno. Entonces ya tenemos nuestro servidor de Fedora aquí. Vamos a actualizarlo primero que nada. Que tenga lo más nuevo de lo más nuevo de lo más nuevo. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? DNF. DNF. Voy a hacer un poquito más grande la letra para que la vean mejor. Bueno. Ahí se deshizo. Se destrozó toda la letra. ¿Estás usando Genome en el escritorio? En el escritorio mío sí. Pero ahorita estoy remotamente haciendo actualización. No. Fíjate. El DNF es el nuevo manejador de paquetes. Hecho en Python 3. Es muy ágil. Y además implementaron el algoritmo que inventó alguien en OpenSUSE. Para resolución de dependencias. No me acuerdo cómo se llama en la librería. Es algo de IDK o algo así. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Pero está chido. Resuelve las dependencias de volada y nunca tienes esos problemas. Últimamente, que trabajo mucho con Ubuntu, lamentablemente. Me he dado cuenta que es un gran problema en Ubuntu eso. Es un gran problema la resolución de dependencias. Por lo menos acá en el mundo fedoriano nunca había sufrido de eso. No tanto, por lo menos. No sé por qué será. Porque incluso en las versiones nuevas de Ubuntu, la 16.04, que es la última LTS, tienes el mismo problema. No resuelve bien dependencias. Remueve dependencias que no... Remueve cosas que no debe remover a la hora de actualizar. Cosas así, pues. Hasta Upstart, su sistema viejito de inicialización. Hasta eso me ha tocado que remueva. Pero bueno, esta librería es justamente para eso. Para garantizar, primero, que sea mucho más rápida la resolución y más atinada. Y por lo menos aquí en Fedora, pues sí la están usando. Bueno, entre otras cosas, se va a actualizar el kernel y cosas así. Voy a tener que reiniciar la compu. El servidorcito, pero se reinicia de volada porque es virtual, entonces no hay bronca. El kernel 4.9.4, casi el más nuevo. Y bueno, lo que sigue aquí, ya tenemos nuestro servidorcito y todo. Necesitamos obtener el RPM, que es este de aquí, el de 64 bits de Fedora 14 o más nuevo. Le voy a copiar el link y ahorita que reinicie, lo voy a descargar con curl o con Wget. Otra cosa que es importante que debemos hacer, yo no sé hasta qué punto, no he estudiado Plex tanto, pero te conviene tener todos los encoders y decoders que puedas, como para facilitarle a Plex que haga el transcoding cuando te envía. Entonces voy a instalar FFMPG y también voy a instalar todos los G-Streamer-plugin que haya, todos parejos. Los buenos, los malos y los feos. Sí, los buenos, los malos y los feos, los extras de los buenos, los malos y los feos y todos esos. Lo bueno es que, bueno, pues como tenemos un servidor gratis en Cloud Sigma, tenemos bien rápido el internet. Se tarda más en instalar que en bajar. Por eso es conveniente a veces no ponerlo en la casa. Está chido ponerlo en tu casa también. Yo tengo uno en mi casa para mis películas y las cosas que descargo, ¿no? Y mi música y cosas así. Pero, por ejemplo, sí es muy conveniente ponerlo en internet y así lo acceses de todos lados, como si fuera un Netflix específicamente para ti. Así funciona, ¿no? Y mejor todavía porque si le quieres compartir a dos, tres amigos, pues que el ancho de banda en cualquier servicio de nube va a ser siempre mucho mejor que el que tengas tú. A menos que tengas hasta el extremo, ¿verdad? Que ahí está, está gruesa los 200 megabits simétricos y está canijo. Sí, voy a instalar una utilería que se llama RPMConf, que me ayuda a buscar las configuraciones que fueron cambiadas y las vamos a sobreescribir. Lo chido de RPMConf es que te permite ver las diferencias si quieres y cosas así. En este caso, Etsy SubGID, no tengo ni idea qué es. Le voy a decir que lo sobreescriba. Sub UID, también, sobreescríbelo. Aquí uno de SSH de config, que es el servidor de SSH. Quiero ver la diferencia y ahí te muestra la diferencia. Básicamente, quitan algunos comentarios aquí. Agregan otro por acá, de la nueva versión. Y cosas así, parece sencillitas. PubKey Authentication, lo tenían como no. Ya lo removieron y lo dejaron el default, que es PubKey Authentication, yes. ¿Puedes cambiar los márgenes de tu consola? Porque en la pantalla no se ve el... Ah, me hubieran dicho antes. Lo que voy a hacer es ponerla, alinearla aquí, ¿no? Que si se alcance a ver. Bueno, ahí está. Perdón. Y bueno, básicamente eso es todo. Son algunos cambiecillos. Seguramente, Cloud Init había hecho los otros cambios. Este, en este caso, a mí sí me interesa tener el default. Creo que por eso no funcionó mi autenticación por llave pública ahorita. Si se fijan, estaba como no. Entonces, después de este cambio ya va a funcionar. Cloud Config es justamente parte de la configuración de Cloud Init. Y, este, ya que actualicé varias cosas, tengo que reiniciar para que se cargue el nuevo kernel y que se cargue de una vez la nueva configuración de el Glipse nuevo, la nueva configuración de SSH, todo el rollo. Ya sé que existe KXC, incluso no han visto el video de que sacó Susie. Y, este, agarraron la rola del Bruno Mars, esta, y la cambiaron a, don't reboot it, just, just qué, don't reboot it, no sé qué. Pero está muy bien hecho el video, muy buen video de OpenSusie. ¿KXC es eso de que actualicé sin reiniciar? ¿KXC sí? ¿KXC? Bueno, el kernel. Lo que se les olvidó fue Lipse. Lipse, cuando actualizas Lipse, ¿quién no usa Lipse? Todo el sistema usa Lipse. Entonces, pues, tienes que reiniciar todos los servicios absolutamente. Entonces, se les ha olvidado esa parte y, pues, sí, tienes que seguir reiniciando, ¿no? Supuestamente cuando, y es peligroso no reiniciar cuando tienes Lipse, porque si tienes algo con threads, a la hora de crear un thread, yo me pregunto, yo no lo sé, pero me pregunto si tomará la librería que está en memoria o vuelve a cargar todo el rollo. Cosas así. Entonces, bueno, otra cosa que es importante hacer ahora que tenemos aquí a Plex. Si se fijan, ahora no me pidió contraseña, justamente por la actualización que hice, ¿no? Bueno, este, vamos a hacernos root otra vez y mi hostname no es adecuado. Plex va a usar el hostname. Entonces, le voy a poner un hostname ficticio. Le voy a poner plex.renich.tld. Hostname, valiéndonos un poquito de SystemD. Este, vamos a ponerle plex.renich.tld. TLD quiere decir Top Level Domain. Por eso uso ese, sé que no existe. Y ya, básicamente, si hago login otra vez, se actualiza mi environment y ya se llama plex.renich.tld. Mi servidor. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer con Wget, vamos a jalar el link del RPM de Plex. Es más, ni siquiera Wget, vamos a usar DNF directamente para instalarlo. DNF, install. Y así no tengo basura por aquí. Entonces, ahí dice que va a instalar Plex Media Server. Este, desde la línea de comando me pregunta que si sí o si no. Yo le digo que sí, que muchas gracias. Y bueno, les había comentado que era importante que instaláramos, es importante que instalemos los transcoders. Entonces, ahorita, Plex está medio mal hecho el SystemD.init, lo tienen medio revoltoso como para que jale en todos lados, yo creo. Este, ahorita tenemos que volverlo y reiniciar porque la primera vez no inicia bien por alguna razón. Entonces, vamos a buscar rpmfusion.org. Este es un repositorio alternativo de Fedora. En donde tienen cosas, tecnología que está en zona gris. Y me refiero más que nada a los, los codecs que no son libres y cosas así, ¿no? Entonces, para instalar los repositorios, tanto el free como el non-free, vamos a copiar toda esta línea. Y la vamos a pegar aquí. Me pregunta que si instalo los releases, le digo que sí. Este, déjenme minimizar esta cosa para que no esté haciendo ruido ahí. Luego, pues, DNF Upgrade para que se actualicen las listas de rpmfusion. Y bueno, ahí parece que hay una actualización de los releases. Vamos a tener que, se actualizan las llaves de rpmfusion. Sí, señor. Volvemos a hacer el upgrade. Ahí. No, cancelar, cancelar. No quería eso. No quería esto. El upgrade otra vez. Cockpit. Eso no lo quiero. Y eso no lo, no ven instalado por default. DNF, remove. Cockpit es un, una interfaz web hecha en Python para poder manejar tu servidor desde internet. Mala idea. Eso sí es de Fedora. Yo les recomiendo que no lo usen mucho que digamos. Entonces, ahora vamos a instalar tanto FFMPG, como FFMPG, salud. Como GStreamer.com. Como GStreamer plugin asterisco y GStreamer1 guión plugin asterisco. GStreamer es la versión 0, toda no 1, 0 punto y feria. Y GStreamer1 y para adelante es la versión 1 punto y feria. Entonces, vamos a instalar todo eso, que son todos los codecs probables que pudieras necesitar para desencodear lo que se te pueda ocurrir. Te instala desde X265, librerías para eso. X264, que son las más comunes en películas. Y también te instala un SoundFont MIDI y cuanta cosa, ¿no? El SoundFont es una colección de sonidos para poder interpretar archivos MIDI. Sonidos predeterminados. Como vieron, ya se bajó todo de volada. Se tarda más en instalar que... Ahora, les recuerdo que el servidor que tengo tiene un solo core y tiene 2 GB de RAM, creo. Entonces, para nada es suficiente esto, ¿no? Necesitamos, pues, 4 cores estaría chido, 2 estaría bien, yo creo, ¿no? Por lo pronto, como es la versión gratis, pues, vamos a tener que echarlo a jalar así. Y hay veces que el transcoding, me imagino que no va a funcionar excelente. Si hay que hacer transcoding. Pero siempre le podemos decir, quiero ver la versión original. Y te manda el archivo como esté de lo que bajes, ¿no? Mientras esto se instala, vamos viendo por acá a ver si encontramos alguna película Creative Commons. Creative Commons Movies. La de Sintel, se me acuerdo que estaba... ¿Hay alguna nueva? Big Buck Bunny. La última fue... Elephant String. ¿Cómo? Tears of Steel. Tears of Steel. Tears of Steel. La Blender Foundation tiene un montón. Ah, bueno, no es la última, pero esa es Live Action combinada con... Ah, chido. Bueno, pues, vamos a bajar Tears of Steel. Vamos a bajarla a nuestro servidor para ponerla donde la queremos. La vamos a bajar en High Definition, que creo que tenemos buen ancho de banda. Pero que no sea .mob. Vamos a ver si tienen... ¿Por qué no .mob? Porque este son versiones 4K, mira. Y ni mi computadora la soporta, ni nada, ¿no? Entonces, mejor este, MKB. MKB es Matroschka y normalmente utilizan H.264. WebM también utiliza H.264. Pero pues este está chido. Este es un formato bastante común para la gente que baja películas. ¿De dónde lo bajamos? ¿De Francia o de Italia? De Francia. Vamos a bajar al servidor, ¿no? Sí, a mi servidor. Este, por lo pronto lo voy a poner aquí, ¿verdad? Pero luego lo voy a tener que mover. Ah, mira, ya se terminó de instalar todo. Qué bueno. Error not found. Ok. Entonces vamos a probar el servidor de Italia. Wget. Yo sé. Yo sé es para que continue. Si se corta la conexión o algo. Continue. Uy, qué miedo. Se me hace que se va a tardar un rato. A ver, la versión de Alemania. Yo sí les tengo confianza en cuánto ancho de banda. 7.20 PA. Vamos a ver si esa sí se descarga. Esta está muy lenta la descarga. Wget. Bien sé. Yo sabía que podíamos contar con los alemanes. Uy, no. Pero no tanto. 500 kilómetros por segundo. 11. A ver. Vamos a ver. ¿Quién más? Italianos otra vez. No, italiano no nos quiere. Aquí no 3D. No nos quiere. Netherlands. Wget. Eso es todo. Vámonos todos a Holanda. Ah, no, no es Holanda. Es que es... Netherlands, Países Bajos. Países Bajos. A Holanda. Es Holanda. Sí es... Sí es Netherlands, Holanda. Sí. Yo pensé que era Holland. No, no es. Netherlands significa País Bajos. Oh, no sabía. Debe ser en Holandés. Orale. En Alemania es en Netherlands. Bueno, ahí tengo Tears of Steel. Igual íbamos a bajar Sintel también. Sintel. Ya sabemos que hay que bajarlas de Netherlands. Sintel 4K. Órale. Ya de todo sacaron 4K. Estos vatos nos esperan, ¿verdad? A ver cómo nos va aquí con el primer mirror que viene siendo de Netherlands. Ahí está. Arriba Holanda. Y el que no lo crea que no vea el mapa. Sí. Sí, ahí está. Mira. No puedo creerlo. Estamos en Washington, D.C. Hasta Holanda. Y baja 35 megas por segundo. Qué chido. A 20, pues. Ay. Hablé demasiado rápido. Ya está a 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arriba, Naderlandia. Ojalá si tuviera una transferencia en el trabajo. Qué suave, ¿eh? O sea, cuando transferimos así los archivos de los clientes, son varios gigas. ¿Días? Sí. ¿Días? Varios gigas. Ah. ¿Dios gigas? ¿Dios gigas? Hace cuenta. 15 gigas, 20 gigas. Solo estar la ocho horas. No, sin tener. Bueno, ya tenemos dos películas Tenemos tanto Sintel como Tears of Steel No pueden estar aquí Tienen que ir en donde va a ir mi librería Pero como no le he hecho funcionar todavía Pues todavía no sabemos que onda Estábamos esperando que se instalaran los codecs Si se acuerdan Nos brincamos a buscar unas películas de prueba Pero bueno, nomás para recordar un poquito Lo que hemos hecho ahorita Primero pusimos el servidor al tiro Removiendo el usuario CloudSigma Lo actualizamos Usamos RPMConf Para sustituir todos los archivos Que hay que actualizar Después instalamos todos los codecs Y bueno, bajamos Plex Instalamos todos los codecs Bueno, removimos cockpit también Instalamos FFMPG Y todos los codecs de GStreamer Aquí Y bueno, ya bajamos las películas de prueba Recapitulando un poco ¿Por qué decías que el nombre del host no convenía? Ah, ok Actualizamos el nombre del host Porque Plex requiere llamarle a tu computadora de una manera Y si se va a llamar Fedora25-server Pues no es muy claro, ¿no? Quieres un hostname que sea Que sea identificable por ti No se va a utilizar para resolver el dominio ni nada Porque Plex te da un servicio Ellos ponen un tercero para hacer ahí Digamos, el contacto No requieres una URL Un dominio Entonces, con que pongas algo identificable para ti Plex.micasa O micasa.renich O lo que tú quieras Con que tú lo identifiques Ya está bien La cosa es que luego Tienes amigos Y cada quien agrega su propio servicio Entonces tienes que saber Qué servicio quieres ver Este, bueno Y ahora vamos a A ver qué onda con el servicio De Plex Se llama Plex.media.server Quién sabe qué cosa Y como ven Dice disabled Y está Dice que es inválido Quién sabe cuánta cosa ¿No? Por acá Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita Es simplemente Systemctl Enable Plex Todo el nombre de esa cosa No Y Después vamos a decirle Ah, mira System.be.install Va a usar el servicio Plex No va a usar el El servicio de De System.d Sino va a usar Plex El servicio de Sysb Plex provee los dos Systemctl Start Plex.me Y ahora sí Me lo autocompleto Más o menos Systemctl Status Alt. Y ahí está Running Ok Ahora Running ¿Dónde? ¿Dónde? Con este comando SS Podemos ver Tanto los Sockets Como Los puertos TCP y IP Que está Escuchando nuestra Computadora Si nomás Inet Ya está Depreciado Ahora se usa SS Este Y Yo sé Que este es el Este es el puerto En el que escucha Plex Entonces eso quiere decir Que Plex ya está Escuchando Pero eso no quiere decir Que nuestro Firewall Está abierto Este Tenemos que decirle a nuestro Firewall Por medio de Firewall Firewall Ahí Mucho lit Firewall Guión CMD Vamos a decirle que Permanentemente Agrega un puerto Que va a ser el 32 Ay 32 400 Llega un al TCP Ok Y eso No quiere decir que ya lo abrió Eso es Ya lo agregó a la configuración Ahora tengo que hacer un reload Para que lo cargue Firewall CMD Reload Y ahora Puedo hacer Firewall CMD List All Y aquí me tiene que mostrar Que tengo El puerto 32 400 Abierto Si quieren ver IPTables No se los recomiendo Porque Estos manejadores de Firewall Hacen un desastre Agregan muchas tablas Intermedias Si Hacen forwarding Después a una sola tabla Donde si se permite O no se permite Y total Es mejor usar la aplicación Si están usando Firewall Si le saben Al IPTables O al NFTables Ustedes Pues chido Háganlo ustedes mismos Pero hay que abrir El puerto 32 400 Ahora Para manejar Tu servidor No lo puedes manejar De manera remota Tiene que ser De manera local Entonces Si yo ahorita Entro A mi servidor Poniendo la IP 2.32 400 Diagonal Web Me va a mostrar Simplemente Lo que tenga El servidor No me va a dejar Manejarlo Lo voy a estar usando De una manera Como cliente Pues Entonces Tengo que Mapear el puerto 32 400 A localhost Para poder Este Estar Con el panel Administrativo Exactamente Entonces Para eso Necesito poder Acceder como root Ah bueno No es puerto Este No es cierto No tengo que acceder Como root Nomás tengo que hacer SSH Menos L Después Que puerto Quiero usar Voy a usar El 8888 Y Después Tengo que decirle De que host Y que puerto Son los que quiero Regresar Acá Al puerto 888 No se si me estoy Explicando bien Localmente Quiero el puerto 8888 Después Necesito decir Que host Porque pudiera ser Cualquier host De la red interna De donde me voy a conectar El host que quiero Es localhost Porque es el mismo host Estoy conectando A mi servidor de Plex Y del mismo servidor de Plex Quiero mapear Que puerto 32 400 Algo claro ahí Localmente Va a ser este Remotamente Estoy decidiendo Que localhost 32 400 Lo quiero mandar aquí Ok Y ya está Entonces ahora Si yo aquí localmente Para manejar Mi servidor Pongo Localhost 2.32 400 Diagonal No es cierto 888 Diagonal web Taran Te da una página De internet Eventualmente Si Te conectaste al servidor Plex.revis.tl Si Si Me redirige Y me dice Oye Tienes que hacer Sign in O sign up Es gratuito El servicio Esto es el tercero Del que hablábamos Hace rato Aquí le vamos a poner Mi Espantosa Clave No la quiero guardar Y ahora me dice Como funciona Plex Me está mostrando Todo esto Porque Sabe que estoy O cree que estoy Localhost Porque estoy Mapeando el puerto Pero si me hubiera conectado Directo No me hubiera mostrado Esta parte De la pantalla Entonces aquí te dice Oye Pues así puedes usar Plex Música Video Fotos Lo que quieras A tu celular A tu tablet A tu tele Entonces ahora me dice Oye Este Únete Paga el Plex Pass Te damos todas estas opciones Te lo vendemos en tanto mensual O lifetime Por tanto O anual tanto Pero si no quieres No lo tienes que pagar Todo esto Que servicio Que servidor está dando En todas estas páginas El que acabas de instalar Si El que acabo de instalar Bueno Aquí me pregunta Ok Encontramos tu servidor Genial Se llama Plex.revis.tl ¿Está chido eso? Y yo voy a decir que sí Y le voy a decir Allow me to access my media Outside my home O sea Si quiero poder ver Todos mis medios Fuera de casa Next Si siguen saliendo Versiones más Nuevas De este servidor ¿Se va a actualizar O Sí Agrega un repositorio En este caso De YUM Que DNF Lo va a leer Y va a seguir Actualizando Falló ¿Por qué falló? Porque Ese Linux No le está permitiendo Escribir en ciertas partes En ciertos directorios Ahorita Porque La verdad Lamentablemente Ya casi Ya casi me tengo Que ir Voy a desactivar Ese Linux Pero no Por favor No hagan eso Es cuestión Me gustaría mejor Tener más tiempo Para enseñarles Cómo etiquetar La carpeta Para poder Permitir que Sí No Pero ahorita No va a funcionar Tienes que poner Una etiqueta manual Pero total Ahorita Vamos a tener que Desactivar Ese Linux Muy mala idea Y perdón Por ponerle así Pero lo voy a De hecho lo voy a poner Nada más No permanente Sino Nomás Esta vez Ah Y otra cosa Que hay que revisar Es en Bar Lib Lib Plex Tenemos que asegurarnos Que Plex Sea dueño de todo Aquí Incluido el directorio Entonces Sí es dueño de todo Pero A mí me gustaría Cambiarle A 2770 Estos dos Para que solamente Plex pueda Acceder Al material Que el Plex Pueda manejar Aquí las cosas Vamos a volverlo A intentar Y ya Jalo Apagando ese Linux Y haciendo el cambio Bueno Ahora nos dice Oye Tienes que agregar Una librería Por lo menos No tiene que ser Una sola Pueden ser 15 Y todas las puedes cambiar Ya que las agregas Una librería Es un conjunto De medios En este caso Tengo Películas TV shows Que quiere decir series Los maneja de manera Diferente Y los organiza De manera diferente Música Fotos Otros videos Otros videos Estos videos Personales Y cosas así Ahorita voy a poner Películas Porque son películas Y le voy a poner Movies Y el lenguaje va a ser En inglés De las películas Y me pregunto Ok Que folder Quieres usar Y bueno Si se fijan Me lleva Barlib Plex Server Ok Yo aquí voy a crear Una carpeta Que se va a llamar Movies Agregar Agregar Y ya terminé Ya agregué Mi librería De Movies Luego puedo agregar Más o puedo agregar Más ahorita Por lo pronto Lo voy a dejar así Y ahora me sugiere Oye Obten la aplicación La aplicación Se paga una sola vez En la vida Para tu celular Y eso Para tu computadora No la necesitas Y el demo Que vamos a hacer Ahorita Es con la computadora Entonces No necesito Bajar ninguna aplicación Aquí decide Si quieres mandar Datos anónimos A Plex Para que mejoren Ellos Su rollo A mi Si me gusta Colaborar con esas cosas Y bueno Ya tenemos Nuestra carpeta de Movies Pero la carpeta de Movies No tiene ninguna Movie Y además No la he creado yo Entonces Tengo que crear Voy a poner Mi UMAS 007 Para que lo cree Con los mismos permisos Y voy a crear Movies Aquí Y luego Voy a ser dueño A Plex Dos puntos Plex De Movies Ahí está Ahora en Movies Voy a mover Las películas Que tenía Acá Que son Sintel Y Tears Of Steel Y también Vamos a hacer A Plex Dueño De todo esto Y Que Plex Tenga todos Los permisos Aquí con estos Archivos Porque Plex Puedes Querer La cosa es que Manejes todo Desde Plex Y por ejemplo Si vas a usar Torrents Para bajar Las películas Procura configurar El cliente De Torrents A que las ponga Ahí de una vez Con Como le di El permiso 2770 A la carpeta Automáticamente El grupo Va a permanecer Como Como Plex Entonces ya con eso Es suficiente Para que Mientras tenga Los permisos Adecuados Para que Plex Pueda manejar Tu librería Entonces bueno Ahora me voy Aquí a Movies Y lo único Que le voy a decir Es que la actualice Y ahí está Ahí las encontró Y ya está buscando En internet Los metadatos De las De las dos películas Que encontré Sintel ya lo ubicó Y dice Y sabe que es Del 2010 Este Tears of Steel Todavía no No termina Entonces Hay dos nombres De los archivos Ya no importan No No de hecho Hay plugins y todo Para que Plex te organice La carpeta Y te ponga las cosas Donde deben de ir Y todo Hay un complemento Para Plex Muy suave Que se llama Couch Potato Que igual Y eso es motivo De otra plática Pero si vale la pena Checar Bueno Quiero que vean Que ya le puso 2012 aquí Y 2010 acá Quiere decir que Ya descargó Por lo menos Buena parte De los metadatos La descripción Este el nombre Del director Un montón de cosas Bien chido Y me dice Que no la he visto Que dura 14 minutos Y este es El rating general Y yo le puedo poner El rating que yo quiera A la película Entre otras cosas Me dejé editarlo También yo puedo agregar Cosas aquí Cuál es el título original Este Si le quiero poner Algunos tags Aparte de los que ya tiene Si lo quiero compartir Con alguien En particular la película Si quiero tal o cual Poster Ahorita todavía no se ven Pero Se van a ver eventualmente El background que quiero Y la información De la película en general Este Pues aquí está todo A mi me gusta En la configuración Este Asegurarme por ejemplo De que mi player Tenga HTML5 Y que la calidad remota Sea siempre la original A mi en lo personal Esto es Esto es Individualmente No es para el servidor Es para el cliente Porque aquí Vamos a usarlo como cliente Este Si le ponemos Show advanced Pues ya nos muestra Más cosas Si quieres usar El player HTML5 No Si soportas Direct play Direct stream Etcétera Total Voy a guardar Los cambios que hice Y me regreso Otra vez a mi librería Voy a poner un reload A ver si carga Las imágenes Está bien suave El póster Bueno este Plex Que están viendo Es el de mi casa Estas son las últimas Películas que he agregado Pura piratería Puro robado Plex will try Automatically to reconnect Ok Quien sabe que paso ahí De hecho Kodi es muy similar Este La diferencia es que Plex lo instalas Relativamente Bastante más fácil Que Kodi Y lo configuras Más fácil Pero Kodi es muy bonito Está muy chido No es cierto Bueno yo si le batallé Con el Kodi bastante Cuando lo instalé Oye este Plex Tiene servicio De UPnP Si Soporta UPnP Y también el de El de Sony Como se llama UPnP es un subconjunto De DLNA Si DLNA Bueno total Soporta los dos Status Plex Ah si está jalando Plex Cual será la bronca Estás grabando Si Si Lo que voy a intentar hacer es Ya configuré el servidor De todos modos Entonces voy a intentar Desconectarme de aquí Bueno cerrar todo lo que no necesito Esto tampoco lo necesito por ahora Y voy a procurar Conectarme directamente Ehm ¿Cuál era la IP? Es este de aquí Gracias Ya no tengo el Redirector de Uy Oh que la canción De dos cuatrocientos Diagonal Web No le hace Por eso estamos grabando Ahí está Plex Rennich Y ya tengo los posters Ah Entonces ¿Cuál quieren ver? ¿Cintel o Tears of Steel? Tears of Steel Tears of Steel Si le pongo play Me muestra la película De una vez Si no Bueno Me da opciones aquí En este caso No tengo los subtítulos Agregados todavía Vamos a ver Nomás quiero ver Si Cintel si los tiene Aquí están Sí SRT es por lo pronto Sí Y si se fijan Aquí ya agregó Un montón de subtítulos Le puedes poner Qué idiomas Son tus preferidos Y te va a mostrar El subtítulo automático Si quieres De tu idioma preferido Y de todo Es cuestión de ponerse A moverle la sincronización ¿De dónde baja el subtítulo De Open Subtitle? También lo configuras Open Subtitle es uno Le puedes agregar Tu nombre y usuario De Open Subtitles O tiene varios Otros proveedores Este Eso se los voy a dejar A ustedes que lo vean En status Puedes ver Cómo está tu servidor Ahorita Si activas el debugging Este Te muestra todos Los mensajes de debugging Si no lo activas Puedes ver Quién más está viendo Películas en tu servidor De tus amigos Y los puedes cortar Si quieres También Si no quieres Que estén usando Tu ancho de banda En este momento ¿No? Este Conversión te muestra Si tienes Si le pones Que quieres convertir De una vez Hacer el transcoding Para 720p Y 480 Por si tienes Dispositivos pequeños Ahí te va a salir Que onda Y now playing Es pues lo que están Tocando ahorita De hecho No era en alerts Bueno vamos a ver Este Tears of Steel Así nomás Como muestrita Tocando ahorita Netherlands Netherlands hacer una muestra. De aquí tengo, puedo, si tengo dispositivos que tienen Plex instalado, puedo decidir en la misma red, decidir que lo toquen alguno de ellos. Yo en mi casa, que es la mía, tengo en mi tele Plex instalado. Entonces puedo decidir desde mi celular o desde la computadora, tocar alguna de las películas que yo o alguno de mis amigos tienen y puedo decirle, tócala en la tele directamente con este subtítulo y todo. Entonces es bastante divertido poder hacer eso. ¿La tele es Smart TV? Sí, es Smart TV. Igual y lo puedes ver en tu computadora o en tu celular para los que tengan Plex. Lamentablemente en el screencast no les puedo mostrar el celular, pero ahorita se los muestro si alguien tiene interés. ¿Tienen una versión gratis por celular o está cobrado? Para el celular, como les cobran a ellos en la App Store, te cobran creo que dos dólares, una sola vez en la vida para que lo instales en todos tus dispositivos. Cualquier número de celulares, no hay límite pues. Puedes instalarlo en 15 celulares que tengan tu cuenta o en tu tablet, tu celular, tu tele, tu etc. Pero es lo único que te cobran. No me acuerdo si son dos dólares o cinco dólares o un dólar o cuánto es, pero es una cantidad muy pequeña y no es suscripción, es una vez en la vida. Y pues nada, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, si quieren instalar Plex, ahí me agregan de amigo para ver su pornografía. O algo. Y bueno, chequense, échense un ojo en las settings. Hay muchos, hay settings, pero también hay advanced. El advanced es para si quieres a mucho detalle cambiar varias cosas de tu configuración, pero por lo pronto sin advanced todo se puede configurar. Los agentes son los que bajan los metadatos para las diferentes cosas. Tus librerías, aquí puedes ponerle, si quieres que actualice tu librería automáticamente y periódicamente, cada hora o cada seis horas o cada lo que tú quieras. Puedes agregar canales. ¿Sí? ¿Puedes decirle que la resolución a la cual se descarga sea diferente dependiendo de quién la pide? No sé si tanto, pero por lo menos sí le puedes decir a remoto y local. Que cuando sea remoto, la resolución sea 720p, por ejemplo. O que cuando sea local, pues original. Ya depende de ti. Tienes opciones para tu transcoder. Aquí. ¿Qué lenguajes son los que te gustan? El DNLA, si lo quieres activar o no. Puedes ponerle a hacer cosas en ciertos tiempos. Tiene muchos extras. No todo funciona en la versión gratis. Por ejemplo, hay uno de los extras que dice, muéstrame trailers de las películas que van a salir, ¿no? O muéstrame trailers de las películas que yo tengo que no he visto. Y son cosas interesantes también que si alguien quiere comprar ahí el rollo, pues vale. Pero bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sabes en qué está hecho ese servidor de esa aplicación? En Ruby. Ahí sí no sé, fíjate. Ahí sí no tengo idea. Está bastante ligero porque en el celular jala bien y todo. Y se ve muy similar la aplicación. Sí deben de ser un framework por ahí que sea amigable con todo. ¿Cómo lo encontraste? Pues estaba usando Fontu yo y anunció Daniel Robbins, que era el Benevolent Dictator for Life. Es el BDFL de ahí. Que ya había empaquetado Plex para Fontu. Y dije, pues, ¿qué será Plex? Y ahí me di cuenta. ¿Dices que era este? No es todavía, sí, sigue siendo BDFL. Y pues está disponible en los repositorios de muchas distribuciones. De Arch Linux, ahí está. En Gentoo también tienes el repositorio, que es el de Fontu. Y pues total. Está fácil de instalar en cualquier lado. El Kodi sí está disponible en los repositorios de Fedora, por lo menos. Y seguro está también en todos lados. Y está muy fregón también y todo. Nomás, pues, esta plática se trató de Plex, no de Kodi. Pero chéquense Kodi también. Kodi está muy fregón y es 100% open source. Y no te cobran nada de nada. No hay ningún cobro de ningún tipo. Entonces, pues bueno. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, bueno, entonces, muchas gracias. Ahí se ven y feliz Plexing.